Mira nada más Nuevo Laredo, como te malpasas, aquí se sabe comer y se come muy bien. Estamos en Avenida Tecnológico, atrás de Walmart, en los semáforos de Matías Guerra. Aquí está Taquería La Reina, un lugar que acabo de encontrar y que me dejó con la boca abierta porque mis compadres traen todo el ritmo, todo el flow y hacen unos tacos, pero bien bañados. Oigan nomás. ¿Y desde qué hora estás aquí compadres? Desde las 15 de la tarde, martes, miércoles, jueves y sábado. ¿Martes, miércoles, jueves y sábado? Hasta a partir de las 7 de la tarde. 7 de la tarde o 1 de la media de mañana. Hasta que se acabe, de 7 a 12, 7 a 1. Ok. ¿Cuánto vale cada taquito compadres? 20, 30 de la tarde, el taco y el de servita, 35 de la tortilla doble, cebolla asada, los palitos y verduras. Andes que es. Por bien servido. Es de lo que anís se hace, es brutal compadres. Ahí va, ya van a salir ya. Para los amantes de la longaniza, nera, o de la tripita. ¿Cuál te gusta más, nera? La tripita. ¿La longaniza, no? No. ¿Qué? ¿Por la carita asada que hay que se da? La carita asada. Mira, ahí vienen con su nopal, con su cebollita. Mira, acá está el cilantro y la cebolla. Mira, ya no más. Su fibra, nera. Ahí está, mire. Vamos a echarle la salsa. Dicen que está brutal la roja, compadre. Ahí está, para los que andamos crudelios. Mira, acá está caliente la torpeza, todo lo que da. Es el caliente los tacos. Mira, mira. Sí. Mira, no más. Fría, no más los de longan. Y las miradas de la suegra, mira. ¿Por qué? Chiquita. Mira, no más. Imagínense usted, de bistec, longaniza, carne enchilada, de tripita. No, otra cosa. Acompañado de su cebollita asada, de sus nopalitos. Además, hay frijolitos, charros, cocas, aguas, en fin. Bien, hermanos, frijoles. No, en definitiva, usted tiene que venir a conocer aquí a Taquería Reina Roja. Ubicados atrás de lo que es Walmart, en la Avenida Tecnológico, en el semáforo de Matías Guerra. Ahí en la mera esquinita, ahí lo va a encontrar. La querida Reina Roja, a partir de las 7 de la tarde y hasta las 12 o 1 de la mañana. Para que se consientan, para que después del antro venga y se eche unos tacos. Pero bien surtidos, bien bañados, bien recomendados. De nuevo, ¿no? Mis amores, para el mundo. Así se come el Laredo. Campi fuera. Campi fuera.